De banca diferente existe la banca ética, yo he trabajado 10 años en banca ética en un proyecto europeo que se llama Tríodos Bank, en donde la gente conoce qué se hace con su dinero. Yo estuve 30 años en un banco tradicional, jamás nadie me vino a preguntar si te traigo mi dinero o mi plata que decís aquí, ¿qué vas a hacer con él? Nunca me han preguntado esto, la gente solo preguntaba la rentabilidad que daría el dinero. Sin embargo, la gran pregunta que hay que hacer es, ¿a quién va a servir mi dinero mientras está en el banco? Porque si va a servir a proyectos que no me gustan, tengo que decir que no. Si va a servir para financiar armas, tengo que decir con mi dinero no. O va a financiar transgénicos que han invadido Argentina, la están destrozando, tengo que decir con mi dinero no lo vas a hacer. Esta es la opción de la libertad, la opción del amor y la del compromiso por un mundo diferente. Pero nos pensamos que no puede cambiar. Hay gente que me dice, en Argentina no se puede porque la normativa legal no lo permite. Pues vamos a cambiar la normativa legal para que lo permita. No podemos conformarnos con un sistema financiero mundial que agobierna sobre los propios gobiernos. Los gobiernos ya no mandan hoy en el mundo. Los grandes poderes financieros como Goldman Sachs, Lehman Brothers y empresas así manejan los hilos de la política internacional. Y los demás sometidos aguantando y cometiendo delito de silencio. No puede ser. Entonces, yo quiero contaros esta experiencia. Luego me han dado la oportunidad de charlar un poco aquí durante media hora, un poco más. explicar cómo lo hemos hecho. Un banco de éxito en Europa, un banco que nació en el año 1971 en Holanda, se ha extendido, llegó a España hace 10 años. Nos decían, no es posible. Siempre que hay una buena idea te dicen, no es posible. Cuando salen emprendedores como los del FIS, gente maravillosa, bueno, no lo vas a conseguir, no es posible. Yo les digo a los jóvenes, cuando os digan que no es posible, animaros. Quiere decir que vais por el buen camino. Y nos decían, la banca ética no triunfará, no tiene mercado, no hay demanda. Hoy es un modelo de éxito en España. Vienen miles de clientes que cancelan sus cuentas en otros bancos porque dicen, yo no quiero que mi dinero esté en este banco. Yo quiero ser ético en el uso de mi dinero. No voy a buscar solo rentabilidad económica. Quiero rentabilidad humana, social, ecológica. Y esto es lo que quiero contar. Un banco que ha cambiado en 40, 50 años y si un banco que puede cambiar, cualquier empresa puede cambiar. Y hoy nos invitan por todo el mundo a dar conferencias, a explicar a otras empresas nuestro modelo. Animar a que la gente cambie. Ya no sirve solo criticar o señalar con el dedo. Alguien decía, cuando señalas a alguien con un dedo, tres dedos te señalan a ti. No te gusta lo que hay. ¿Qué has hecho para cambiarlo? Tenemos que cambiar la banca. Lo vamos a hacer, repito, lo hemos hecho en Europa. No solo tríos van en donde he trabajado. Hemos creado una alianza mundial de bancas éticas. En realidad se llama alianza mundial para una banca con valores. Ya somos 30 bancos en el mundo. Con más de 10 millones de clientes. Ya sé que es poco, 10 millones. Pero cualquier revolución empieza por un primer paso. Y hoy quería contaros esto. También la banca puede cambiar. Debe cambiar. Y debe cambiar urgentemente. Y para hacerlo hace falta que todas las personas sensibles, sensibilizadas con lo social, si no hoy no estaríais aquí, debéis conocer este proyecto, debéis apoyarlo para que también en Argentina pueda salir adelante. Es necesario. Porque además en España, cuando los otros bancos han visto que nuestro modelo tenía éxito y crecía, se han asustado. Bancos gigantes que nos tienen miedo. Porque han llegado a afirmar que ellos apelan a la conciencia. Contra la conciencia no podemos hacer nada. Yo añadiría, contra la conciencia, contra el entusiasmo y el compromiso no pueden hacer nada. Lo vamos a cambiar. Y yo os invito a que lo conozcáis bien y que ayudéis a cambiar esto. Os invito a venir a la charla que veremos dentro de un rato. Gracias.